La cosa de sangre suena, que vea, a la tarea, que vea, que va a bailar Tu cara, vamos a mano la cuchara, con un chayero abuelto, mi móvil y tu mojito está A la brea, como opera la cuchara, arriba te la barra, la cantera Mira como muere la cuchara, con un chayero abuelto, mi móvil y tu mojito está A la brea, como mueve la cuchara, arriba te la barra, la cantera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!